Evangelio de hoy, sábado 24 de abril de 2021, primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 9, versículos del 31 al 42. En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lidia. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía ocho años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lidia y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había en Jafa una discípula llamada Tabita, que significa gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lidia está cerca de Jafa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron dos hombres a rogarle. No tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar lo llevaron a la sala de arriba y se presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía gacela mientras estuvo con ellas. Pedro mandó salir fuera a todos. Se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Él dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por toda Jafa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 6 Versículos del 60 al 69 En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron, Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, Esto os escandaliza. ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, Por eso, os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con Él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es que nos hemos encontramos! Gracias por ver el video.